Barcelona Sporting Club entrenó este miércoles en el club de aeronáutica de Río de Janeiro. El cuadro torero practicó desbordes por las bandas, centros y remates al arco bajo la tutela del profesor Fabián Bustos, pensando en el partido de este jueves ante Fluminense por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El entrenador torero atendió a los medios desde Brasil y se refirió al enfrentamiento copero que se viene para Barcelona. Fluminense tiene muchos puntos altos. Imagina un partido parejo y equilibrado. Fluminense buscará proponer pero nosotros no venimos solo a defendernos, crearemos peligro y buscaremos el gol. Estaremos a la altura. Ambos somos buenos equipos y tenemos chances de una serie pareja. El cuadro amarillo realizó en la tarde el reconocimiento del Maracaná y quedó concentrado por el partido de mañana ante el club. Aquiles Álvarez, vicepresidente deportivo de Barcelona, considera que el equipo tiene un objetivo alto en esta copa. La hazaña es llegar a la final y buscar campeonar. Lo de hoy es una lucha más y nada más, dijo en Radio Huancavilca refiriéndose al partido ante Fluminense. Por otra parte, según informó Ecoagol, el COE Nacional no aprobó el aforo del 20% de público en el Monumental para el partido de vuelta por los cuartos de final de la Libertadores. Esto se debe que el acceso a las vacunas no ha sido masificado, lo que hace que en este momento la excepción dispuesta produzca un trato diferenciado que no se encuentra justificado legalmente. En otro tema, el argentino ecuatoriano Damián Díaz, capitán de Barcelona, reveló cómo fue su recibimiento en la tri. Desde el primer día me han tratado de maravilla ahí en la tri. Me sentí como en mi casa y solo tengo palabras de agradecimiento para la selección. Siempre voy a estar a disposición y trataré de ser lo mejor para seguir estando, dijo el Quito en 5G de marca 90. Desde Alemania, revelan qué es lo que falta para que William Pacho, defensor de 19 años, sea oficializado como nuevo jugador del Borussia Mönchengladbach. El portal Fussball Transfers indica que están a la espera de que Pacho obtenga su visa de trabajo para que pueda ingresar a Alemania y de inmediato someterse a los chequeos médicos de rigor previos a su presentación oficial con el Mönchengladbach. Según el medio citado, serían 3.5 millones de dólares los que pagaría el cuadro alemán a Independiente del Valle por el joven zaguero ecuatoriano. Gustavo Alfaro, entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol, atendió este miércoles a los medios de comunicación, donde dialogó sobre varios temas. En torno a las declaraciones vertidas por Cristian Novoa, quien criticó algunas decisiones de Alfaro en la Copa América, el estratega manifestó. Todos tienen derecho de opinar, yo estoy hablando de mi verdad y la defiendo. Cristian es un jugador grande y yo no le voy a decir lo que tiene que decir, pero me hubiese gustado que me lo diga de frente. Inició Alfaro. Desde el punto de vista que él dijo que para mirarlo por televisión o para no ser parte de esto me quedo en mi casa, él solo se condicionó. A mí me da la sensación de que yo lo puedo convocar si va a ser titular, es la única manera. Yo a ningún jugador le puedo asegurar la titularidad, ni a él ni a nadie. Aún así, las puertas no están cerradas para ningún jugador. Alfaro también se pronunció sobre el caso Bayron Castillo, lateral derecho de Barcelona. Es un tema que hay que tratarlo con mucho respeto porque Bayron tiene una familia y es un chico que siente y tiene un montón de ilusiones. No es una cuestión deportiva, cuando llegué a Ecuador averigué la situación de Bayron. No soy abogado, no tengo conocimiento, por lo futbolístico he de los jugadores que más veo. Hay una situación judicial y estoy al tanto, pero tiene muchos detalles y no estoy preparado para este tipo de respuestas. Eso sí, trato de agotar todas las instancias para que me expliquen y que me digan que no tendremos problemas. Así me pasó con Quito y Galíndez, por eso no pudo llevar a Quito antes. Había una zona gris en el tiempo de su estadía y nos aseguremos de llevarlo cuando se pueda. El profe manifestó que Jackson Méndez, jugador del Orlando City, que lleva varias semanas lesionado, podría ser la primera baja en la tri. Sebastián está pasando un proceso de recuperación por una fractura del quinto metatarsiano y va a ser muy difícil que pueda estar en la próxima convocatoria. Le vamos a mandar gente para poder ayudar a la rehabilitación para ver si puede estar. Finalmente, sobre los jugadores que le han dicho no a la selección, Alfaro comentó, Yo no obligo a que vengan a la selección, yo los invito. En un club quizás es obligación porque tienen un contrato. El contrato que ejerces con la FEP se da a través de un sentimiento. Sí me ha pasado que hay jugadores que no quieren venir a la selección y eso se respeta. Me pasó con Felipe Caicedo y Cristian Ramírez, ellos tendrán sus cuestiones para sentir que no son parte de la selección. Yo no puedo cambiar decisiones personales. Sentenció. Gustavo Alfaro ya piensa en su próxima convocatoria de la selección ecuatoriana de fútbol que jugará la triple fecha de eliminatorias en el mes de septiembre ante Paraguay y Chile en Casablanca y ante Uruguay en el estadio campeón del siglo en Montevideo. Chelsea campeón de la Supercopa de Europa. Los Blues vencieron en penales 6 por 5 al Villarreal de Pervis Estupiñán tras empatar 1 por 1 en el tiempo regular. El lateral izquierdo ecuatoriano ingresó a la variante al minuto 58 del partido y fue uno de los encargados de marcar en la tanda de penales. Pervis convirtió su tiro y lo hizo con mucha frialdad y seguridad. Otro gol de Juan Luis Anangonó. Por la tercera jornada de la liga guatemalteca, Comunicaciones Fútbol Club venció 1 por 3 a la chuapa. El delantero ecuatoriano de 32 años, titular en su equipo, abrió el marcador al minuto 29 tras un remate cruzado. El atacante lleva 3 goles y los ha notado a partidos seguidos, pues recordemos que marcó en la fecha 1 y en la 2 para Comunicaciones. El presidente de la República, Guillermo Lazo, calificó como un acto de corrupción el crédito que el Banco del Pacífico le otorgó al Club Esporte Melec en el gobierno del expresidente Rafael Correa, cuestionando que el equipo azul no ha pagado dicha deuda. Que resulta que el presidente de turno es hincha de un equipo de fútbol y favorece un contrato de publicidad con determinado equipo de fútbol y le da un crédito desde un banco público a ese equipo de fútbol que nunca lo pagan. En el que el presidente tiene que decir es el señor Neve. Lo dijo usted en su informe del día domingo. Bueno, eso, en mi opinión, es un acto de corrupción. O sea, el banco ahí no le va a entregar más, o sea, no le va a sostener ese... Terminó el auspicio del Banco, el Banco del Pacífico. Pero no puede ser posible que yo llegue aquí y diga, a ver, a mí me gusta tal equipo de fútbol, así que, señores, de dinero público, ustedes van a auspiciar a mi equipo favorito. Eso es un acto de corrupción. Y hay que decirlo absolutamente claro. Y no puede ser posible un crédito que nunca lo pagan, si no los interese, con la mitad del dinero del auspicio. Y la otra mitad, ¿por qué no pagaron el crédito? Ahora van a tener que pagarle. Ante esto, Rafael Correa, mediante su cuenta de Twitter, respondió a las declaraciones del actual presidente del Ecuador. Lo que usted está diciendo es una infamia, presidente Lazo. Es un absurdo sostener que un presidente está al tanto de oficio y créditos de un banco o un equipo de fútbol. Parece Moreno 2.0. Por su parte, Miller Salazar, presidente del Macará, también se refirió a las palabras del presidente. Me despierto con las declaraciones de Guillermo Lazo y obviamente no me veo sorprendido porque lo sabemos todos en el fútbol ecuatoriano. Mencionó Salazar en Radio Huancavilca. Liga de Quito se prepara previo al partido de ida de los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana, donde se medirá el atlético paranaense en el estadio Rodrigo Paz Delgado, este jueves a las 17 horas con 15. Por su parte, Paranaense ya arribó a la ciudad de Quito, donde este jueves buscará un resultado positivo de cara a la vuelta en Brasil el próximo 19 de agosto. El cuadro brasileño ya podrá contar con sus futbolistas que lograron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio con la verde-amarela. Por una nueva jornada de la Superliga China, el Choquín Linfa con Miller Bolaños en el rol titular cayó en condición de visitante ante el Chen Chen. El atacante ecuatoriano jugó los 90 minutos del partido. Por los cuartos de final de la Copa Libertadores, Sao Pablo empató a uno ante Palmeiras en el estadio Morumbí. Luego de superar su lesión, el defensor ecuatoriano Robert Arboleda inició en el rol titular del cuadro paulista y fue reemplazado en la segunda parte debido al desgaste. Joao Rojas no ha sumado minutos en este partido. La llave está abierta y se definirá el próximo martes 17 de agosto a las 19 horas con 30 en el estadio Allianz Parque. Por los cuartos de final de la Elite Cat, el León de Ángel Mena derrotó de forma contundente 6x1 al Sporting KC. En la fiera, Mena inició en el rol titular y disputó los 90 minutos, convirtiéndose en la figura del encuentro, marcando un tanto el minuto 62 y aportando con tres asistencias. El Seattle Sonder venció en condición de local 3 tantos a 0 a Tigres. Javier Arriega fue titular en el equipo norteamericano y se mantuvo en el campo de juego todo el compromiso. El León y el 0 el Saunders ya están en las semifinales de la Elite Cat, torno amistoso que enfrenta clubes de la Liga MX contra los clubes de la Major League Soccer.